Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Expertos del Reino Unido capacitan a las tropas ucranianas para desarmar bombas rusas. Los marineros británicos están impartiendo el entrenamiento en el lago Ewi, en el noreste de Escocia, junto a aliados de la OTAN, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Bélgica y Georgia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los buzos de la Marina Real de Reino Unido están capacitando a las tropas ucranianas para encontrar y neutralizar de manera segura las minas y otros artefactos explosivos con el principal objetivo de que se pueda retomar la vida en el país para terminar el conflicto. Los marineros británicos están impartiendo la capacitación en el lago, en el noreste de Escocia, junto con aliados de la OTAN, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Bélgica y Georgia, según un comunicado oficial de la Marina Real. El entrenamiento ha ido desde la limpieza de rutas de navegación en aguas profundas hasta hacer que las aguas poco profundas y las playas sean seguras para las incursiones anfibias. También ha cubierto la limpieza de puertos, embarcaderos y cualquier otra infraestructura de posibles advertencias. Hemos podido reforzar las relaciones y unirnos en una sola fuerza multinacional capaz de encontrar y destruir advertencias submarinas o marítimas para el comandante del grupo de trabajo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Desde la invasión a Ucrania es frecuente escuchar a Putin presumir de arsenal nuclear ante los suyos, pero sobre todo se trata de una advertencia al exterior y no es un farol, ha dicho. Ese discurso nuclear que definitivamente nos acerca al precipicio es una consecuencia de asociar las armas nucleares con poder y con privilegio. La amenaza no era tan explícita desde la Guerra Fría. Los protagonistas de entonces, Rusia y Estados Unidos, concentran hoy casi el 90% de las armas nucleares del mundo. Pero en las últimas décadas otros países las han incorporado y todos siguen dedicando recursos a mantenerlas y modernizarlas. 84.000 millones de dólares se invierte anualmente. Con esta suma se podría limpiar la isla de basura de plástico del Pacífico, por ejemplo. Atrás quedan compromisos como los tratados START, que limitan el número de misiles. El último, el tercero, dejará de estar en vigor en 2026. Las armas nucleares no son necesarias, de hecho lo necesario es eliminarlas, porque o es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin. En la memoria, Hiroshima y Nagasaki. De la mano de Estados Unidos murieron más de 200.000 personas en los únicos ataques nucleares hasta ahora. Hoy empezamos con Vladimir Putin, Fernando, porque ha hablado el presidente ruso, ha dicho que está decepcionado con la contraofensiva y, claro, la gran pregunta es si esto es real o no, porque desde la CIA dicen lo contrario. El jefe de la CIA directamente hoy ha dicho en las últimas horas que creen que está avanzando la contraofensiva. Desde Rusia lanzan un mensaje totalmente distinto. Me imagino que también es muy difícil tener la verdad absoluta, pero ¿por dónde van los tiros realmente? Analicemos. ¿Qué es la CIA? Los servicios secretos norteamericanos que fundamentalmente se dedican a actuar en el exterior de Estados Unidos, en otros países. Vale. ¿Qué hace la CIA? Entre otras muchas cosas, mentir. Hacer propaganda. Es que están para ello. Quiero decir, si alguien tiene... O sea, yo no cogería una información de la CIA y directamente diría ¡Uy! Que la CIA dice que pasa esto, me lo creo. No. Es de una de las últimas fuentes que me creería. Esto es como si te vas a Rusia, el sucesor del KGB, bueno, se vive en dos partes, el SVR, que es de que se dedica a la parte exterior. Y va y te dice, el director del SVR, oye, que es que mira, que es que los rusos creo que van a llegar a Kiev en tres meses. ¿Te lo creerías? No. ¿Por qué? Porque una de las funciones es engañar, es mentir, es desinformar. Quiero decir, hay que mirar las fuentes. Entonces, evidentemente, la CIA tiene que dar, digamos, su... Seguir su estrategia porque están jugando otro juego. El juego de la CIA es otro. No es un juego militar. Es un juego entre servicios secretos y cómo operan en esos países. Lo que está pasando de verdad, porque está corroborado por muchas fuentes independientes, es decir, y por eso incluso por los mismos occidentales lo reconocen. La ofensiva ucraniana es un absoluto fracaso. No es un fracaso. Es un absoluto fracaso. Pero lo peor de esto no es que sea un absoluto fracaso. Es que los occidentales, sí, la Unión Europea, OTAN, cada vez se diferencian menos, Estados Unidos, los rusos, los ucranianos, el señor Zelensky, todos sabían que iba a ser un absoluto fracaso. Y bueno, pues traten porque lo hacen. Muy sencillamente. Porque cuando digo un absoluto fracaso no es ya en términos de que, bueno, no consiguen los objetivos militares, sino además una absoluta carnicería. Es decir, están muriendo soldados ucranianos, pero vamos, de una manera tremenda. ¿Y para qué haces ese sacrificio sin sentido? ¿Estás matando a la muerte a seres humanos? Para nada. Pues porque el señor Zelensky necesitaba presentar políticamente algo. Es como lo del puente de Kersh, del otro día. Necesitas algo, aunque sea una cosa irrisoria. Pero que llene los medios de comunicación, han conseguido atacar, no sé qué, tenemos capacidades, luego han venido los rusos y se han bombardeado el grano de Odeza, claro. Pero bueno, esa es otra historia. Pero que tienen que presentar algo. Y es una cuestión política, porque hay una presión de Estados Unidos y de la OTAN de que tienen que conseguir resultados, a toda costa. Cuando decimos a toda costa es que si tienes que sacrificar más soldados ucranianos, no pasa nada. Que vayan al frente y los maten. De hecho, una de las cosas que, para que no quede tan mal, porque en las primeras semanas de la ofensiva de primavera-verano de los ucranianos, lo que se vio es que los famosos Leopard, los AMX-10 franceses, es decir, no digamos ya los Bradley, los vehículos acorazados de transporte de tropas y ataque y tal, eran destruidos como churros. Entonces dijeron, uy, 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 qué mala imagen. Esto para las ventas no es bueno. Vamos a ir quitándolos y que se lancen oleadas de ucranianos con apoyo de vehículos ligeros y tal, o de lo que les queda de vehículos soviéticos de los países del este que les dieron y tal, pero no que nosotros estamos quedando fatal. Porque al final, todo se mueve por los intereses de norteamericanos. No olvidemos una cosa, que el objetivo de Estados Unidos, en concreto, así, de Ucrania, con respecto a Rusia, no es que Ucrania gane la guerra contra Rusia. De hecho, no quieren que la gane. Si imagináramos alguna vez, no sé, por arte de magia, de que los ucranianos iban a ganar a derrotar al ejército ruso, los primeros querían lo imposible porque eso no sucediera, solo los africanos. ¿Por qué? Porque el siguiente paso de los rusos sería una bomba nuclear táctica y entramos en un juego que no quiere Estados Unidos. Estados Unidos no va a hacer nada, no se va a comprometer a una hipotética guerra nuclear ni por Ucrania ni por Europa. Olvídense, por mucho que estén en la OTAN, nada. No se van a jugar nada. Es decir, entonces, de ahí que lo que quieren es es que los ucranianos debiliten lo más posible a los rusos, tanto militarmente como económicamente, etc. Que para ello hay que sacrificar, como se dijo en su momento por Boris Johnson, y luego se ha repetido mil veces, hasta el último ucraniano, pues hay problema. Se sacrifica hasta el último ucraniano. ¿Que eso lleva al final a la destrucción del Estado de Ucrania y Ucrania desaparece como Estado? Da igual. Ucrania es un instrumento, una herramienta para debilitar a Rusia. No es un fin en sí mismo. Es decir, tenemos que tener en cuenta esto. Con lo cual, Ucrania lo que está haciendo ahora es, después del fracaso, reservar una serie de unidades, especialmente algunas délites formadas en países europeos, al menos que yo sepa cuatro brigadas, y otra serie de unidades para tener una retaguardia, para tener unas fuerzas que en un momento determinado, ante una posible maniobra o presión rusa especialmente fuerte, la línea del frente, puedan ir, esas reservas puedan ir a un lado o a otro. Lo que tenemos ahora es un frente bastante estático, con pequeños avances que a veces se miren en metros, y es que es verdad, tanto de unos como de otros, y con una situación muy desfavorable para Ucrania. Y por un lado, no olvidemos que también, como lo he hablado muchas veces, igual que en Rusia, en el establishment ruso, en el torno al Kremlin, de oligarcas, demás, no hay una posición común y hay muchos intereses de poder enfrentados que hacen que muchas decisiones que vemos de Rusia para estar incoherente, porque de repente quien gane, y pone unas, y pone otras, y no hay que tener tanto poder, y no hay que tener tanto poder, si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. 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 Gracias.